Te juro que voy a salir de esta María. Lo sé. Pero vas a tener que pasar momentos muy duros, Elías. Sí. Va a ser difícil, pero lo conseguiré. Es que no quiero fallaros ni a ti, ni a Irra, ni a Nacha, ni a Claudio. Además, no quiero que nuestro nieto crezca con un abuelo borracho. No tengo ninguna duda de que lo vas a conseguir. Lo único que siento es no poder estar contigo ahora que empieza el tratamiento y eso. Sí, yo también, pero ya sabes que no se puede. Además, yo prefiero que estés aquí cuidando el negocio. Bueno, Pati, en dos días está de vuelta y tengo unos ahorros. Que también me podría ir a París y, no sé, alojarme allí en alguna pensión que esté cerca de la clínica o algo. Ya. Pero gracias por todo el cariño que me estás dando en estos momentos difíciles. No me lo merezco, me tienes que haber dado una pata y te en el culo. No digas eso. Las parejas tienen que demostrar lo que se quieren en momentos difíciles y... Y yo te quiero mucho, Elías. Y quiero estar contigo. Bueno, pero estarás conmigo, aunque esté a miles de kilómetros. Además, yo prefiero que estés aquí ocupando de tus cosas y defendiendo el negocio. Ya sabes que voy a ir a verte en cuanto pueda. Claro. Ya sabes que al principio no se puede, pero en cuanto no es de gente, ya muy bien, vienes corriendo. Estaré deseándolo cuanto a mi alma. Que yo... Tendremos tantas cosas que contarnos, ¿no? Podremos dar algún paseíto por el Sena, como hacíamos cuando fuimos a la boda de Irra. Vaya, Elías. ¿Cuánto te voy a echar de menos? Si no fuera porque sé que vas a estar bien y que... Y que allí vas a tener cerca a tu hijo, que va a estar muy encima de ti. Me he liado a la manta a la cabeza y me iba ya contigo. No, cariño, no. Es necesario que esta batalla la libre solo y tú. Confía en mí. ¿Sabes por qué? Pero que te amo. Gracias. Muy bien.